Música 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 Bienvenidos a este nuevo video soy Mike Aquí estamos en el quirófano Esperando que a Trollino le haga una cirugía plástica Tenemos que estar escondidos también nos quiere operar A nosotros pero somos demasiado severos y guapos Música Mir que crack Que no, que no soy yo ¿Como que no? Que te crees? Que las perras no crecen las plantas, como voy a ser yo No ves que te digo por ballamos Cállate que el doctor me quiere operar también Uy por cierto Música Ostras Venga vámonos que tengo ganas de llegar a casa ya Pero que no se ha encerrado el doctor malvado Que no nos deja salir Porque dice que raptor es demasiado feo Y hasta que no se opere no nos deja salir Fotosíntesis Pero raptor eso es un insulto para la planta Como puedes decirte que eres una planta Con lo feo que eres Espérate Me estas llevando feo Si hasta te obligan a llevar mascarillo por la calle Antes del coronavirus Ahora soy 50% menos feo Pero antes No Que no pelen que los dos son feos Eh Me rompes el corazón Que tu ahora seas kawaii tallas operado no significa que los demás seamos feos Pues opérate No Pues vamonos entonces Que no nos dejan porque raptor es muy feo No hay que hay una lleva agárrala tu Mientras nosotros distraemos que te parece Ah vale 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 Extraenle extraenle Doctor le cuento un chiste Doctor raptor era guapo Oye gente que esta puerta esta protegida con láseres vamos a tener que desactivarlos antes de salir Mira un podrido me dice que tenemos que ir por este lado Por aqui Vamos por aqui la ha abierto la ha abierto vamos vamos a avanzar avanzar Vamos a entrar a la puerta Cuidao no piséis el dentrifico El dentrifico hace que Es que es que es que es frío A mi no me gusta cepillarme los dientes prefiero tenerlo sucio Eh pontele pontele en la cara May que asi va a estar mucho mas guapo No que muestra de enero no me deja Es la cirugía plástica Mira, 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 para hacer cirugías aquí a la gente les quitan los dientes A mí me han quitado mis dientes Sí, me han puesto una dictadura como a los abuelos Yo quiero mis dientes Así das besos suaves Oye, yo siempre beso suaves Quiero probar eso No, 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 es verdad, es verdad Primero hay que escapar Primero hay que escapar No, yo quiero que te operen ¿Cómo puedes ser tan cruel, Trolly? Que yo me gusta ser natural, ¿vale? Pero es que para que estés más guapo Y te parezca más un perro, ahora no parece un perro Oye, ¿alguien se conoce el hospital? No sé, solamente te estoy siguiendo Creo que... ¿Por qué me seguís a mí? Que soy el perro Yo es que he pasado por aquí Pero llevaba un poco de anestesia Ya me estaba quedando dormido No te acuerdas absolutamente nada ¿Quién es? ¿Quién es Anastasia? ¿Anastasia? ¿Qué? Mira, creo Mira, mira, me acuerdo de algo De Anastasia se está acordando Creo que era por aquí Era por aquí ¿Tú sabes quién es Anastasia? Pues no No, igual superó por Anastasia, ¿sabes? Nunca fue por nosotros Oye, ¿qué ha pasado? Anastasia 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 Pero ya quiero salir de aquí ¡Me voy! ¿Eh? ¿Por aquí? Ay, pero ¿qué pasa? ¿Este es malo? ¡Ah! 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 ¡Lo cepillaron! Creo que sí Tiene mucha carie ese cepillo Lo cepillaron el Anastasia Sí, 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 sí Oye Hay que decir bien A ver, si algo he aprendido siendo amiguerrator es que... Los Rojo mata Así que vamos a ir por el verde vida El verde... no ¿Ves? El Rojo mata El Rojo mata El Rosa Ya estoy He muerto Pobrencita El rojo tenía área de raza No os dejéis desarmar porque luego os re-arman cambiados Como a Trolly que mira, está... diferente Entonces cada vez que morimos nos implantan algo nuevo si nos ponen bello como como troll y que ahora parece un macho pecho peludo si estoy depilado pues entonces te estafaron porque no te han puesto bello oye estoy perdidísimo no te acuerdas de la sala de espera de contestar con Anastasia y Anastasio ah no por aquí no no tiene la llave que estaba medio dormido como quieres que me acuerde por aquí por aquí yo creo que te hicieron muchas cosas cuéntanos operale pero tal Trollino tú estás guapo instale cuéntale una anécdota de gente guapa doctor mira puedes esperar a mis amigos puedes operarlo por favor que son muy feos y quieres ser más kawaii como yo Bueno me voy hasta luego Trollino esquívalos ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? yo lo quiero tras es este es este el mío no 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 teo no le han quitado el vello ahora va a ser un calvo tóxico jajaja no soy ningún calvo tóxico ahí ha vuelto ahí ha vuelto yo no quiero que me quiten el vello esta puerta no ¿por dónde es ahora por dónde? esta esta me da buenas no no por aquí esta por aquí por aquí sí oye creo que esta parte está destruida los ácidos del dentrífico se encarga el suelo bueno ¿dónde pasamos? creo que no has dicho dentrífico ni una vez bien ¿cómo es? Drentrífico ¿dentrífico? ¿dentrífico? Dentrífico yo es que tengo muchos problemas para las palabras por ejemplo mira Federico no Federico está bien dicho no a ver es que no me entiendes a ver por ejemplo cuando te digo Trolli tráeme un helado del Federico ¿ves? ¿del FEDERICI? ¡PERO TEO! yo me voy pero que por ahí no a ver sois unos suicidas que no os caigais al ácido dentrífico tenemos que buscar una salida ¡spére! soy experto en 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 colarme por los sitios más angostos del mundo ¡a! ¡¿quién me pongo!! me camuflo como planta ni foto síntesis силos ¡Fotosíntesis! ¿Dónde está? ¿a ese persido? necesito de no el móvil para hacerte una fotosíntesis ¡¡watchas! que sabio eres por los conductos de ventilación nunca nos atrapaamos el conducto de ventilación Cuidado El doctor mira mis amigos te quieren hacer la cirugía Necesitamos entregar un paquete de amazon para que nos deje pasar Eres de amazon porque menudo paquete Yo también soy de correos has visto que se veron paqueton que me traigo Vale ya esta entregado Yo no veo ningun paqueton El tuyo te lo dejo guardado en casa Vale ya habéis entregado todos los paquetes Hemos entregado los paquetes ya pasó No ahora 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 no se ha levantado el suelo elevadizo Si Ha pasado Que nos ha elevado el suelo Al final no hacía falta ser guapos bastaba con ser majos para que nos ha dejado sin salir No es que vais conmigo es lo que pasa Pues ve delante ve delante Ya soy cliente Deja pasar al cliente Deja pasar al guapo Deja pasar al guapo Por aquí Algo me dice que hay que ir por los conductos Por la ventilación otra vez ¿Otra vez? ¿Aquí me puedo ventilar? Porque estamos en los conductos de ventilación Que apestas a todo Oh espera 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 Ah Perdón Me lo has comido todo Perdón Me lo has comido todo Me lo has comido todo No Ah No están cerrados con bioseguridad Por tu culpa Solo se abre a los guapos Mira Ya verás como a mi se me abre Dice que elijamos la puerta correcta A ver, a ver, a ver Es guapo Pero que no es la puerta correcta Es que yo soy guapo y se me abre Mira ¡Loteo! ¡Loteo! ¡Te lo dije! ¿Qué hago? Que lo dice este buen hombre Kawaii Que también es kawaii porque se ha operado Dice que tenemos que elegir la puerta correcta Es el doctor kawaii Vale, te toca elegir raptor Confías en mi intusión Por donde vaya no es A ver ¡A la derecha! Vale Pues yo digo ¡A la izquierda! ¡Au! Que no podáis pasar por ninguna puerta que soy muy feo Disculpeme señor preciosura guaposidad hermosa kawaii ¡Habráis usted la puerta! ¡Gracias, gracias! Lo sé, lo sé, lo sé Soy severísimo Sí, sí, sí Severísimamente Editar A ver, elige bien la puerta a tu trolino A ver si que quieres Elijo, elijo yo Elige, elige sabiamente Elijo sabiamente esta ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Qué pedo? Si queda Porque soy kawaii Vale, y ahora que hay que esquivar los cuadrados de dentrifico, ¿no? Eh, sí, de dentrifico ¿Qué? Dentrifico Ah, que esto es dentrifico Lo que lo han dicho desde el principio Eso es bueno, ¿no? ¡Au! ¡Noooo! Yo creo que 9 de cada 10 dentistas no recomiendan este dentrifico, ¿eh? 9 de cada 10 dentistas Yo creo que 10 de 10 Y aquí está inundada la sala de sangre Aquí es donde te operaron, troli ¡Aaah! Pero si no hay ninguna silla para operarme ¡Ya, ya! ¡Aaah! ¡Le cabe el doctor Belmaio! ¡No lo había visto! ¡Aaah! ¡Doctor asqueroso! ¡Aaah! ¡Está en su boca sucia! ¡Que yo ya soy kawaii, déjame! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Ah! ¡Así tengo los dientes yo, amarillos! ¡Claro! ¡Como no lo vimos! Tenéis que blanquear Tenéis que blanquear los dientes y otra cosa Bueno, al menos aquí está mejor que ahí en la sangre de troli Que está ácida por tanto vinagre que tiene en las venas Que no es mi sangre ¡Uuuh! Que yo no tengo tanta sangre Cuidado chicos, estamos en el aparato digestivo Cuidado que no nos digiera ¡Yo que no os digeste! ¡Claro que no os digeste! ¡Este es muy mecánico! ¡Claro que el estómago se mueve, se abre y se cierra para que sus alimentos se descompongan! ¡Ya! ¡Yo no sabía que todo esto teníamos dentro de nosotros! ¡Y luego rehacernos! ¿Quieres hacernos para rearmarnos siendo diferentes como trolino? ¡Es que debería ir de operaros! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que come el doctor! Bueno, si te estoy sincero He estado pensando en operarme el pecho ¿De pecho? ¡Para si te lo más grande! ¡Claro! Porque tengo muy plano, ¿no crees? ¿No debería operarme el pecho? ¡Pues no! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Vas a parecer una mujer! Pues tú pareces una mujer con tu cara ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta, canta! X2 ¡Eh, eh! ¡La salida! ¡Podemos subir apoyándonos en las costillas! pero pero esta es que asco es columna vertebral, no es costilla es columna vertebral tanto y no suelta medicina y de ahi salen las costillas el recto, el recto llega al anostacio que esto fue la caca que hay mojones un mojón que me coma el mojón esquiva el mojón eres demasiado guapo para tocarlo esquiva esquiva los mojones del anostacio del anostacio y salimos del doctor sin ser digerido nos ha cagao nos ha hecho caca eh mira hemos salido por los desagües ya estamos fuera mira volvemos a casa volvemos a casa volvemos a casa me quiero dar una ducha huelo a caca lo siento pero tu ya no estas hecho para esta vida eres demasiado hermoso fuera te echamos de casa gracias me voy me voy a darme una ducha y los demas dan like favoritos y guau 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 suscríbete like a los y den la en la 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 Gracias por ver el video.